espérate pésate a Willy oye si se pudiera comer esa ballenaza estaría a ver voy a comer coño la comida es lo que no va a joder atrapada ay ayuda Andy tienes algo para comer me muero no tengo nada estoy pescando justo acá hay un pescado si puedes agarrar acá del horno me convidas agarra agarra señora ¿qué tal? ¿cómo va todo? bien ya me crucé con una persona que conocí que se llama Moximus ¿y qué te dijo? me invitó me invitó a a compartir su kimbet ah ya te invitó ya no pierde el tiempo señor sí como le dije que no tenía casa ni nada él me invitó y bueno yo tuve que aceptar porque no tengo donde quedarme a dormir ¿ah y dormiste con él? no 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 vinieron unos creepers y bueno se lo tuvieron que llevar oh pobrecito pero tú sabes ¿no? las intenciones de ese señor ¿no? recién lo conozco que es malo ¿es malo? ¿lo consideras malo? no parecía un sujeto agradable ¿y qué te hizo pensar lo contrario? no como dice sus intenciones ¿a qué intenciones tenía el señor? ¿cómo se llama? me dice ¿moximus? así dijo que se llamaba yo me llamo yo me llamo ¿cómo me llamo? ¿cómo me llamo? bueno yo me llamo este ah Romeo 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 mucho gusto Romeo yo soy Nat gracias por ese pesadito me ha salvado la vida tranquila es que lo que pasa es que acá no hay pollos ni nada no he visto nada alrededor lo único que se me ha ocurrido es pescar y estoy pescando huesos excelente yo he estado tratando de matar unos patitos pero parece que no funciona así que bueno iré a ver qué más encuentro unos patos sí ¿te puedo convidar algunas herramientas? sí por favor que no tengo nada pico espada hacha otro pico gracias otro bueno Tommy va a ser esas cositas creo que te podrían servir me va a ser de mucha ayuda muchas gracias Romeo de nada Nat vaya contigo vaya contigo cuídate chat me llamo Romeo ahora marimón ha muerto ja es ¿sóóóa ? un